La cultura es la sonrisa Que brilla en todos lados En un libro, en un niño En un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla Para que venga a cantar un rato Ay, 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 que será Navidad La cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa Para todas las edades Puede estar en una madre En un amigo o en la flor O quizás se refugia En las manos duras de un trabajador Ay, 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 que se va la vida Más la cultura se queda aquí